Sí, la verdad que sí, un día triste para nosotros porque, bueno, hoy a la mañana nos despertamos con esta noticia. Bueno, vinimos a la escuela, encontramos varias cosas destruidas, armarios abiertos, material de los docentes tirados, material de los mismos alumnos destrozados. Y bueno, la verdad es que hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos la denuncia. Bueno, supuestamente este hecho había ocurrido ayer, bueno, vino la policía, tomó fotografías y demás y al mediodía nos fuimos y, bueno, acordamos venir a limpiar y a ordenar mañana. Ahora en horas de la tarde vengo a la escuela porque venía el vidriero a colocar unos vidrios y cuando voy ingresando me doy cuenta que las personas estaban adentro. Entonces, bueno, algunos escaparon y uno de los nenes, porque son chicos, lamentablemente son chicos y tengo que decir que algunos son alumnos nuestros. Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele porque es su escuela, son sus cosas, son sus útiles y, bueno, que reaccionen así, que por ahí no valoren lo que hacemos, porque si bien estamos en una etapa de pandemia, los maestros realmente están haciendo cosas, siguen con sus clases, por la situación por ahí económica del barrio, los chicos no tienen computador, entonces hay docentes que le acercan las actividades a la casa, que le sacan fotocopia de su dinero para que los nenes no tengan que gastar y realmente hacer todo eso y que nos devuelvan de esta manera realmente duele. Sin duda, ese es el golpe muy bajo. Sí, la verdad que sí, pero bueno, nos quedamos con que no son todos, tenemos familias que realmente nos acompañan y que, bueno, que están y que cuando necesitamos y cuando tienen que colaborar están, pero bueno, lamentablemente hay algunos pocos que realmente actúan así y, bueno, producen este tipo de cosas. ¿Y qué hay de los padres? Probablemente sean también exalumnos de la escuela. Sí, los padres conocemos nosotros, las familias, los nenes han sido alumnos nuestros desde primer grado, inclusive hemos tenido hermanos más grandes, las familias se han acercado a la escuela, pero bueno, son nenes que prácticamente por ahí no están muy cerca de la familia ni de escolarizarse y entonces todo eso trae una consecuencia. Sandra, ¿también hay faltantes de elementos de valor? Sí, en realidad a la mañana, hoy, cuando ingresamos, nos dimos cuenta que, bueno, faltaban algunos útiles escolares de los armarios de los docentes, también faltaban algunas cosas de limpieza como los escobillones grandes para barrer la galería y ahora a la tarde observamos que nos faltan herramientas, juegos de llaves y eso, bueno, realmente nos preocupa porque... Tiene valor alto. Nos preocupa porque si tienen llaves de la escuela en su poder... Acá hablamos de llaves de las puertas. Claro, de llaves de puerta, de manojos de llave, entonces es como que estamos más expuestos, digamos. Claro. ¿Qué edad aproximadamente estos chicos? Y entre 10 y 14 años, sí. Bueno, ¿han hecho la denuncia más allá de que son menores? Sí, sí, hicimos la denuncia hoy a la mañana, por lo que observamos hoy a la mañana y bueno, ahora tenemos que hacer una ampliación de denuncia por lo que sucedió a la tarde.